La magia se desvaneció Tus ojos siguen fijos sobre mí La acuamión de un avión Sobre un mar de cristales rojos Y un naufragón se ahoga en un rincón Y llora, vuelve a ser En cualquier lugar, cualquier hotel Tú dejo atrás la ciudad Y en nuestra noche al donde irás La acuamación me hace vibrar Que el espinario subo volar Quebraba con sonido atronador Bañado por sudor y luz Te puso entre las puntitas Porque yo sé que siempre estás ahí En cualquier lugar, cualquier hotel En cualquier lugar, cualquier hotel Y que te quedas Al reino de la oscuridad Si me buscando Una escalera que no Ni me está Alguien quiere ser Otro la mente Que mientras te duerme Somos en tus sueños Servidos desde la pared 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 Y ahora al final la magia no se romperá Todo está bien si tú estás aquí Si tú estás aquí Muchas gracias Y ahora al final la magia no se romperá Y yo sé que tú estás aquí Y ahora al final la magia no se romperá Y yo sé que tú estás aquí Y ahora al final la magia no se romperá Y ahora al final la magia no se romperá Y ahora al final la magia no se romperá